Repudiamos dicha ley, ya que también atenta contra todo el pueblo, quitando los derechos de los trabajadores jubilados, agrava la carga impositiva a todo el pueblo, privatiza las empresas y termina privilegiando aún más a grupos concentrados en la economía. Ufas, acá queremos agregar, desde las Asambleas Socioambientales de San Luis, decimos no a la ley base. El pasado sábado 4 de mayo, en las Asambleas Socioambientales de la provincia nos dimos un nuevo espacio de debate y organización. Esta vez, recibida por la Asamblea de Luján, concretamos el cuarto encuentro asambleario socioambiental de San Luis, integrado por libertas de asamblea de Murpiani, Crapiche, San Francisco del Monte de Oro y Merlo. Hace más de un año, venimos reuniéndonos en defensa de los bienes comunes y naturales, que son nuestra finita fuente de vida, por un buen vivir de los pueblos. Compartimos los alcances de las acciones locales y estuvimos haciendo un análisis de la problemática socioambiental de nuestra provincia y de la nación. De este debate, reafirmamos la voluntad de todas las Asambleas en defensa del agua, de los manantiales, de los arroyos y ríos, las tierras que nos sustentan, de nuestro monte lativo, guardián de la biodiversidad y el derecho de todas nuestras comunidades a disfrutar de un ambiente sano. Con preocupación, analizamos las implicancias que puede tener en nuestros territorios la ley base y especialmente el régimen de incentivo a las grandes ganancias, el RIGI, planteado en la misma, que está en proceso de aprobación por el Congreso Nacional. De dicha ley nos preocupa, que pasará por encima de las leyes ambientales logradas democráticamente en las últimas décadas, retrocediendo gravemente en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales. Aumentará los proyectos extractivistas, tanto de empresas mineras, petroleras y del agronegocio, que destruyen los bosques y las tierras, contaminan el agua y expulsan comunidades de sus territorios. Las empresas no tendrán ninguna obligación de reinversión de todo lo que extraen y exportan. Cero retenciones. Destruirá los mercados locales, ya que dejan de estar obligadas a contratar empresas y manos de obra local. Removerá impunidad de las empresas frente a los delitos ambientales. Busca atraer a proyectos extractivistas, dándole a las grandes empresas enormes beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. El RIDI también hará gozar de beneficios por 30 años, no pudiendo anularlo ningún gobierno ni legislación, ni siquiera la derogación de la misma ley que le dio lugar. Modificará la ley de hidrocarburos y también, suprimiendo la precaria soberanía nacional en los sectores energéticos, e incluirá a la Argentina enfrentar la transición hacia una matriz sostenible. En base a todos estos puntos los expresamos abiertamente por el rechazo total de la ley base por consolidar una matriz extractivista, profundizando la sangría de recursos en pos de las divisas, con un cuento mentiroso y ya conocido que derramará en bondades. Mecanismos perversos impuestos por los poderosos del mundo, que desde hace más de 500 años operan en nuestro territorio. Además, repudiamos dicha ley, ya que también atenta contra todo el pueblo, quitando los derechos de los trabajadores jubilados, agrava la carga impositiva a todo el pueblo, privatiza a las empresas y termina privilegiando aún más a grupos concentrados en la economía, grandes ganadores con todos los gobiernos achicando al Estado. Exigimos a los senadores de nuestra provincia, Bartolomé Esteban Abdala, Ivana Marcela Arracatea y Fernando Aldo Salino, que rechacen esta ley. También exigimos al gobernador Poggi que revea su posicionamiento sobre el apoyo a la ley base, ya que con la misma garantiza el saqueo de nuestros bienes comunes y destruye la estructura social del pueblo puntano. Por todo esto decimos, sí al agua, sí a la vida. Basta de saqueos y extractivismo. El agua vale más que el litio y los bienes comunes son para el pueblo y no para las multinacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!